Hola amigos, estamos en un video más en Ismas, construyendo historias en un canal de videos que está en YouTube y bien, estamos hablando de los mayas, esos grandes guerreros que existieron en otra época, en otro año con un montón de características muy similares a las actuales, a las que tenemos pero bien, vamos a hablar un poco acerca de la construcción de los templos mayas y es que, bueno, tiene su chiste todo esto ahorita me viene a la mente lo que es la construcción de la Catedral de Zamasos en pleno centro de Tuchla Gutiérrez, es una construcción clásica, tengo entendido algo así, leí alguna vez, y no sé qué tendrá esa catedral pero es muy bonita por ahí, a ver si logro meter la imagen bien, hablamos un poquito, voy a leerles un poquito acerca de las pirámides y templos que se manejaron con los mayas, trataré de ser corto en esto el templo del gran Jaguar, el Tikal, fue un templo funerario en honor del rey Hazau Han Kahuil o sea, que también, no solamente eran para sus dioses, de los mayas que hacían esos templos, sino también para personalidades muy importantes en este caso, un rey, que lo manejaron ahí como un templo funerario prácticamente bien, se continúa la lectura, dice, los textos gríficos refieren a veces los templos como Kunat, lo que significa, casa de Dios los templos se construyeron encima de plataformas y principalmente encima de pirámides los primeros templos eran probablemente chozas construidas sobre plataformas bajas hacia el preclásico tardío, las paredes de los templos eran de piedra y el desarrollo del arco maya permitió la construcción de techos de piedra por el periodo clásico, los techos de los templos estaban cubiertos por crecerías que extendieron su altura y sirvieron como base para el arte monumental el santuario del templo contenía entre uno y tres habitaciones dedicadas a deidades importantes como uno de los dioses patronos de la ciudad o un ancestro deificado, bien, esa es la información que se puede leer en internet pues ahí están los templos mayas, que lo que es el primero templo está construido sobre una base piramidal, bueno, ahorita me viene a mi mente aquí en Palenque también en la zona arqueológica de Palenque está esta parte de la construcción maya muy importante que está hecho sobre una base piramidal y al fondo está una especie de templo por ahí y en ese lugar fue donde se encontró precisamente el cosmonauta de Palenque lo que es el rey pacal del que ya habíamos hecho un video anterior bien, quiero saludar a los amigos que han estado escribiendo por aquí por ahí está Juan, Jesús, viajera, un saludo, un abrazo hasta donde estén estos videos que estoy tratando de subir ahorita estoy haciéndolos con muy cortitos con la menor calidad posible para que me dé, para subirlo con lo que es la recarga telefónica en ese teléfono y con una luna romántica y un sol alegre y los mayas, los guerreros de otro tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!